Bueno señores, como estamos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Bienvenidos a un nuevo gran video sobre este Xiaomi Poco F3 GT O más bien conocido como Redmi K40 Gaming Señores, como pueden ver tenemos aquí a este gran celular El cual es una bestialidad en gaming Tenemos gatillos retráctiles, quiero que vean que aquí los gatillos se pueden usar Y bueno, el día de hoy vamos a estar probándolo en un juego Pues que obviamente muchos me dicen Main, pruébalo, quiero ver como está, como se siente, como corren Y sobre todo como están los gatillos de acá arriba Si vale la pena probarlos Sobre todo porque es un juego que me piden mucho que levantar mi ira, que la sensibilidad Recuerden que este tiene una pantalla AMOLED de 120 Hz Pero con 480 Hz de respuesta táctil O sea, tenemos mucho mejor respuesta táctil que nuestro Xiaomi Poco X3 Pro Que nuestro Xiaomi Poco F3 Y que muchos dispositivos más en el mercado Así que es momento de probarlo Y sé que muchos me estarán diciendo ahora mismo Main, ¿por qué no lo pruebas en estos otros juegos tan pesados? ¿Por qué vas con Free Fire? Que a lo mejor no tiene tan buenos gráficos No pide tantos requisitos Pues bueno, no se preocupen Porque esos videos se van a estar publicando en estos siguientes días De hecho, todos los días voy a entrar a subir al menos dos videos Los cuales sean pruebas También videos muy interesantes Así que si tú eres totalmente nuevo Suscríbete ahora mismo Y sobre todo apóyame con ese buen like Ya que de verdad se viene contenido muy épico Y como pueden ver también No sé si se logra notar Tenemos una nueva cámara Con mucho mejor calidad Quiero que vean cómo ahora los detalles Si antes se veían ya muy chidos mis videos Creo que ahora Impresionante La calidad de esta cámara es una hermosura Y bueno, ya lo estarán viendo el día de mañana Qué celular es O con qué estoy grabando Porque impresionante Simplemente impresionante Pero bueno, sin más rollo Vámonos directamente a abrir el Free Fire Max Ya saben, ese like es bien agradecido señores Y también la descripción aquí abajo Ya que estamos con la meta De los 70 mil Pero ya esquían los 70 mil Vámonos por esos 100k señores 100k antes de finalizar este mes No sé, estaría padre La verdad es que es una locura Y yo creo que sí lo podemos lograr Porque como les digo Voy a estar subiendo dos videos diarios Los cuales de verdad Vienen muy pesados estos videos Vienen muchas cosas También me han pedido mucho La revisión del F3 Normalito en todos los juegos Ya este se estará publicando En unos días también Ya lo estoy probando Recuerden que estos videos Algunos tardan unos días Ya que le hago unas pruebas decentes O sea, le hago unas pruebas que sí Dices Oye Mike, ¿te gastas? Buen ratito Aparte la edición pues es pesada Así que Se agradece mucho Todos los comentarios Y todo el apoyo aquí abajito ¿Ok? Vámonos a comenzar Directamente tenemos Game Turbo encendido MIUI 12.5 Esta es la versión que tenemos En este Xiaomi Poco F3 GT Cabe mencionar que este es un Procesador Dimensity 1200 El cual pues tiene 8 GB de RAM DDR4 Y bueno, pantalla OLED Ya lo mencioné 6.67 pulgadas Y bueno, unos marcos De aluminio El cual pues hacen que se enfríen mucho más Pero ojito porque también Este procesador sufre de mucho calentamiento En algunos momentos Y bueno, como podemos ver los gráficos Pues ya están por acá Vamos a poner gráficos máximos Alta resolución Sombra encendida El filtro vamos a ponerlo en brillo Vamos a dejarlo en brillo Simplemente para que tengamos Un poquito más de peso Y FPS Ese saltos encendidos Vamos a ver si en este juego No creo que nos dé lag Pero sí que creo que puede pasar Es que se caliente mucho Y eso podría derivar un poco de lag Así que veremos Vamos a comenzar a jugar una partida En Alpes En escuadras Y lógicamente usaremos Los gatillos por acá arriba Que ya muero por usarlos Primera vez jugando Free Fire aquí en este dispositivo Y les mencionaba que el día de ayer Lo estaba probando En Apex Legends Y la verdad es que se llegó a calentar mucho El cual pues no llegó a un calentamiento Tan extremo Pero sí me preocupó un poquito Porque lo estaba usando una amiga Y directamente me dijo Este celular se calienta demasiado Así que yo dije ¿A poco sí? ¿A poco sí? Y lo empecé pues obviamente a revisar Y en efecto se sentía muy caliente Pero en temperaturas no estaba tan caliente Como se siente por afuera Y también estaba pensando que Los bordes de aluminio Aparte de que disipan muy bien También pueden hacer una sensación De mucho calentamiento En algunas partes Así que vamos a revisar todo esto En este juego Recuerden que todos los demás Van a estar en esta siguiente semana Y también haré un resumen total De cómo se comporta este Xiaomi Después de varios días de uso Y varios juegos Lo primero que vemos Es que los gráficos Son una hermosura total Yo creo que nunca antes Había visto tan hermosos gráficos En este tipo de celular Y aparte es que ya con esta nueva cámara Señores Graba todo Ahora sí que sí Le hace un poco más de justicia Porque antes decía Oye no Es que la cámara no le hace justicia A lo que vemos en la pantalla Yo siento que ahora sí señores Igual recuerden que Ya de por sí mi editor O sea mi donde renderizo Pues baja mucho la calidad También YouTube baja la calidad Pero es que miren Qué hermosura de gráficos Señores Qué hermosura No, 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 no Increíble Estamos corriendo lógicamente A 60 Hz ahora mismo Ya que Pues bueno Obviamente no levanta más Free Fire Simplemente les menciono esto Batería inicial Vamos a ver cuánto nos baja Batería inicial 75% Vamos a ver cuánto es la batería Que nos baja en este gran gameplay Y otra cosita importante Es que pues obviamente Se he probado todo el tema de MIUI Muchos me han mencionado Que no, no actualiza MIUI 13 Que realmente va de maravilla En MIUI 12.5 Yo la verdad aún tengo mis dudas Porque ya vimos que en el X3 Pro Al menos a mí A mí me gustó mucho más MIUI 13 El rendimiento fue mucho, mucho mejor Que MIUI 12.5 Así que vamos a seguir probándolo Muy seguramente termine actualizando Pero de momento no lo haré Por ustedes Y porque muchos me lo han pedido Aparte de eso pues la comunidad dice que Es mejor MIUI 12.5 En esta versión de Xiaomi Ok No en todas No porque en un celular sea mejor 12.5 Va a ser igual en todas Ya les digo que También cada dispositivo es muy diferente Así que Pues obviamente es una complicación Esto de los MIUI hoy en día Es muy complicado Yo no sé por qué Xiaomi Tiene tantos, tantas complicaciones Supongo yo Que porque tiene tantos dispositivos Y saca un dispositivo cada semana Pero recuerden que aquí en nuestro canal Intamos traer los dispositivos Que más se venden O aunque sea los dispositivos Que yo creo que valen más la pena Para tu compra Y sobre todo para el dinero que gastes Porque obviamente Yo sé que no tenemos la posibilidad De estar pagando un celular Cada mes que saca Xiaomi Así que creo que estos dispositivos Que he estado trayendo Son muy buenos Para todos ustedes Que buscan jugar Tener buen rendimiento Y bueno pues obviamente Algunas cosas extras Que sinceramente se agradecen muchísimo Así que De momento comenzamos muy bien Pueden ver que el filtro en brillo Pues hace quitarle un poquito de Se ve como que un poquito raro ¿No? O sea no se ve mal Las texturas en general se ven muy bien De hecho vamos a hacer un poquito de zoom Y quiero que vean Las texturas en general se ven súper bien Digo obviamente es un juego que Sabemos que no se destaca en gráficos Aquí lo que más me gusta en este juego Es la jugabilidad Vamos a poner el filtro en vívido Para ver que tal cambia Uy si cambia mucho eh Me gusta más en vívido Aunque no noto muy bien De lejos las cosas Me gusta más como se texturiza Todo esto También otra cosita importante Es que depende del tipo de procesador Es el tipo de renderizado Que estará haciendo En este caso Este 1200 Este Dimensity 1200 Pues siento que renderiza bien Vale amigos Volví a iniciar otra partida Directamente porque se me acabó la pila Pero pasó un minutito Literalmente me salí Y me volví a meter otra partida mejor Y básicamente estaba comentando Que bueno pues en este caso El Dimensity 1200 Me gusta mucho Como se comporta Es muy fluido en general Pero si he notado Que la texturización De todo el juego O sea literalmente Todas las texturas que tu ves Como se renderiza cada cosa Siento que lo renderiza Mucho mejor el Snapdragon Y eso creo que es muy obvio Porque el día de ayer Estaba jugando pues Como les digo Apex, Apex Legends Y la verdad es que Tiene buenos gráficos en general No me quejo ni nada Pero en Snapdragon Lo veía mucho más texturizado O sea Las personitas se ven como que Con más texturas en cada cosa Y aquí directamente Se ve un poquito más Como pálido Más plano ¿Sabes? No se ve tan texturizada Las caras y todo esto Así que lo menciono simplemente Por si tu piensas Tener los mejores gráficos del mundo Pues realmente creo que El Snapdragon Le podría ganar La verdad es que Lo veremos ya después En la batalla que haremos Va a ser Poco F3 Contra Poco F3 GT Eso lo verán ya Próximamente en mi canal Yo creo que la siguiente semana Como mucho ya lo tengo por aquí Recuerden que voy a estar subiendo Vídeos muy muy importantes A mi canal Así que Pendientes por ahí Vale amigos Pero lo menciono simplemente Para que sepan Que es una cosa que he notado Muy muy leve Que si hay diferencia En tema de texturización Vamos a comenzar a movernos de aquí Quiero kills La verdad es que quiero ir a A divertirme más que nada Pero antes de todo eso Es verdad No he configurado los botones Rápidamente les digo Cómo se configuran Pueden ver aquí que está El disparar Y el apuntar Yo siempre los uso así Ustedes si juegan a más dedos No se preocupen Porque lo único que van a estar Moviendo es acá En la parte lateral Aquí como pueden ver Los botones laterales Los vamos a mover Cómo los queramos usar En este caso Yo voy a usar este Para disparar Y voy a usar este Para apuntar Ok Ahí está Creo que me están disparando Ahora mismo Me están disparando Sí, sí, sí A ver Loco Tranquilo hermano A ver Uy señores Ahí está Usé los gatillos Vieron cómo se usan los gatillos Simplemente le picas Facilito Lo hace de volada Mi pregunta aquí Es si los gatillos Podrán levantar Mira Porque como vimos Aquí el hecho de disparar Pues tienes que levantar Mira así En este caso el gatillo Es solamente un clic No levanta La cosa aquí Y la duda más grande es ¿Podrá funcionar Como si fuera Un emulador? O sea en este caso Ya ven que la PC Tú pones un botón Un poquito arribita Y lo que hace Es detectar ¿Podrá levantar la mira Como lo hacemos en la PC? Igualmente pues Poniendo el botón Un poquito arribita Y lo demás Vamos a probarlo A ver Y está raro Está A ver Ojo Estaba disparando con la MP40 Ni me di cuenta No creo que no Tendríamos que intentarlo A ver Voy a hacer una cosita Rápidamente Ok Vemos que el de disparar Está aquí Vamos a ponerlo Un poquito más arriba A ver si hace el movimiento De levantar Mira Y esto podría Podría darnos A ver Ah pues si eh Cheque nomás Levanta mira solo Ojo Ojo Lo que acabo de descubrir Señores Lo que acabamos De descubrir Por cierto Si han visto Que bajó un poquito La calidad Es porque directamente Mejor me puse a grabar Con mi celular anterior Directamente es que el nuevo No No está fallando Ni nada Pero simplemente No lo había cargado En un día completo Y pues ya andaba En su últimas O sea Ahorita que se grabó Este video No tuve tiempo De cargarlo Y pues Para el que no sepa Mi micrófono Va directamente Al puerto de carga Así que No puedo cargarlo Y grabar Y grabar el nuevo tiempo Eso es lo malo Pero nada chicos De momento estamos viendo Que un rendimiento excelente Vamos a ver el tema De Game Turbo A ver que tal se comporta Quiero que vean Que por acá tenemos 46 Ok está bajando raramente CPU 31% 32 FPS 60 Super estables Y está en modo rendimiento Hasta el momento Estoy viendo un rendimiento Muy muy tranquilo Sin ningún tipo de problema Lo está corriendo Ahorita veremos Si hay algún tipo de lag Porque ya estoy empezando A sentir un poco caliente El dispositivo Y bueno también Otra cosita importante Es que el tema De el brillo Lo voy a poner al máximo ya Pero estaba casi casi al máximo Realmente no hay nada de cambios Así que estamos jugando Con la mayor potencia posible En este Free Fire Recuerden que no es el único juego Que voy a estar probando En este celular Así que no se apuren Porque sé que van a llegar Muchos comentarios Yo sé que hay personas Que jetean mucho el juego Lo entiendo totalmente Que hay juegos que no les gusten O que simplemente Por los gráficos No lo acepten Pero en mi caso Creo que tiene una jugulidad Muy diferente a los demás juegos Así que aquí se respeta todo Y bueno pues estaremos jugando Hasta que se acabe la partida Y a ver si ganamos esta Parece ser que si la podemos ganar Hasta ahorita me siento tranquilo Me siento a gusto Otra cosa importante Es que la pantalla es enorme Por lo tanto pues No siento ningún tipo de problema Al momento de moverme Creo que tengo Una muy buena área Donde mover todos los dedos Es muy buen celular Para jugar a 4 hasta 6 dedos Me han dicho por ahí Que muchos juegan a 6 dedos Con gatillos O sea algo así Creo Así que pues nada Muy muy buen celular Interesante sobre todo El tema de los gatillos Vamos a ver si podemos aplicarla La de levantar Mira con un solo gatillo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de diferencia? Pues que directamente Lo hace solo ¿Sabes? O sea yo le pido aquí Y la levantada de mira Lo va a hacer solo Ya no tengo que hacer yo esto Esto puede mejorar mucho O podremos llegar a un punto Donde Si podremos como Hacer perfecta La levantada de mira Porque Recuerden que Es muy diferente A que el dedo lo levante Cada vez que queramos A que un botón lo haga Siempre igualito O sea básicamente Siempre va a meter rojos Así que Esas son las pruebas Que quiero hacer ahorita ya Pero no he visto a nadie He estado corriendo por buen rato Como pueden ver Pues ya tengo Ahora mismo quedan Muy poquitos vivos 5 vivos solamente Si no lo tenemos Que ir a probar A un duelo de escuadras O algo no Porque ya Están cerrando el círculo No veo a nadie Estoy en el centro Impresionante Lo que pasa aquí Los emparejamientos Hoy en día Creo que me emparejan Con puro botsito O así porque Pues ya no he jugado Pero Neta amigos Neta neta Se los digo De corazón Muy buen celular O sea hasta ahorita Me ha encantado En todos los sentidos Más que nada Por sus gatillos Que es lo más destacable Este celular Creo que hubiera estado Mucho mejor O bueno Creo que está mucho mejor Pues la opción Del Snapdragon Tal vez En ciertos aspectos Pero no me quejo En nada Al absoluto Porque el precio Recuerden que el precio Está más barato De salida Ok De lanzamiento Es mucho más barato Que varias otras versiones Que están en el mercado Aquí en México Pues llega más caro Porque ya les he explicado Que el tema de importación Y todo esto Puede que llegue un poquito Más caro Pero sin duda alguna Por su precio Creo que es la mejor opción Ahora mismo Ya si me preguntas Por un mejor celular Vete por el Black Shark 4 Si me preguntas Por un celular Que esté un poquito A la par Y simplemente Los gatillos no te interesan Vete por el F3 Que también es muy buena opción Pero yo les Yo les recomendaría Esperarse a las pruebas De rendimiento Que ahí veremos Realmente cuál es el duro Y puro para estas pruebas Porque ahí Estaremos jugando Durante dos horas seguidas A todos los juegos posibles Y veremos cuál Es el que resiste Más tiempo Ok Resistencia Vamos a ver El tema de batería Si tenemos algún tipo De bug Si vemos mucho calentamiento También Porque eso es lo principal O sea ¿Cuál se calienta más? Dimensity 1200 O Snapdragon 870 Amigos De verdad No he visto a nadie Ya corrí O sea Corrí para todos lados Ya disparé No hay nadie No llega nadie Vale amigos Como pueden estar viendo No llega No llega Por más siquiera No llega Con el botón Es muy distinto O sea Si tú le haces así Puedes moverlo Para los lados Y puedes controlarlo Un poquito más Con esto no Si que es cierto Que la levanta Y podría ser Que si hacemos Como esto Podríamos dar más rojos Tal vez si ayude Tal vez si ayude algo Pero realmente es muy complicado Así que creo que en general Puede funcionar Si pero hay que darle Muy buena maña O sea yo ahora mismo Creo que estoy muy nuevo En esto Así que díganme en los comentarios Si ustedes saben Algún tipo de trucos Para pues levantar la mira Más rápido Con este tipo de botones Obviamente sin meterle Más hacks Sin nada más de trucos Simplemente con el game turbo Y así todo nativo Debe haber una configuración Seguro Tal vez bajándole un poquito Más a este botón A este tamaño de botón No sé Ustedes digan en los comentarios Que les parece Si se puede ¿Creen que se pueda? Digo en general la levanta Miren O sea Si la levanta Así que Con eso terminamos amigos Directamente jugamos Como 20 22 minutos aproximadamente Así que Una muy muy buena Un muy buen tiempo De jugabilidad Quiero que vean Que la batería Ahora mismo Está sobre un 68% Y bueno Vamos a ver Las temperaturas Que sé que a muchos Les importan Ahora mismo Vamos a ver Que temperaturas tenemos Yo la tomo Desde aquí en medio Porque aquí es donde más Se suele calentar Aunque donde más se siente Es como en los alrededores Que es como de aluminio Así que En general 39.2 graditos Creo que es lo más Que vamos a estar viendo por aquí Es un juego que como les digo No requiere casi nada De el procesador Y la gráfica Así que De ahí en fuera De maravilla Y bueno Pues muy muy buen Estrolar para Free Fire Al menos Vamos a estar probando Más juegos como les digo Y pues nada amigos Recuerden apoyar con un muy buen like Apóyen por aquí abajo Con suscripción también No se les olvide picarle Bien importante Que se vienen videos Bien bien chetados Neta que este mes Es de los mejores meses Que les voy a decir Les adelanto Que es de los mejores meses Que vamos a tener contenido Así que Gracias Gracias una vez más A todos ustedes Los quiero un montón Se me cuidan Y ya saben que también Aquí abajo están mis links Para que obviamente Vayan a seguirme A mis redes sociales Y estén ahí en contacto conmigo ¿Vale? Los quiero mucho Nos vemos en un próximo gran video Bye bye Se me cuidan